bueno estamos en un camalotal es importante saber que el agua tiene que estar limpia no tiene que ser agua contaminada y cortamos los tallitos con un cuchillito ven que tiene se llama parenquima con aire adentro lo que da como una forma esponjada o como una esponja donde guarda aire adentro que le permite bueno que le permite flotar cuando cosechamos dos o tres y listo yo acá tengo que estoy criando mis camalotitos que le cosecho una hojita de vez en cuando lo que sí he podido comprobar que los camalotes no juntan huevos o larvas de mosquitos tienen la capacidad de mantener el resto del agua limpia y filtrada yo tenía esta planta que estoy recuperando que es una totora y la totora así me juntaba larvas no la podía criar pero la puse al lado del camalote y el agua se queda perfectamente clara sin huevos de larvas de mosquitos así que podemos criar los camalotes en baldes para después poder cocinarlos de agua buena digamos bueno ahora ya estoy en mi casa y estoy cortando los tallitos gruesos sobre todo del camalotal grande y pueden ver en la cámara ver si se distingue ahí como tiene aireado la parte interna y eso es lo que después nos va a dar un buen tostado lo cortamos y enseguida lo ponemos a cocinar en una sartén apenas lubricada que esto es como una tostadita acá tengo los tallitos ya cortados y tostándose están tomando color fíjense que quedan super super sequitos y tostaditos podemos seguir dándolos vueltas para que no se nos quemen no es que no esté caliente estoy como acostumbrada a manejarme con la mano pero tengan cuidado se pueden quemar y de acá entonces los pasamos a un recipiente con sal unos tan tostaditos los ponemos acá en un recipiente con sal los pongo para que no sé si algún granito de sal les quede pegado porque así ya los tenemos saborizados y aparte que permiten que se mantengan este sequitos bueno ya tengo listo el platito acá bien identificada de plantita con su flor que ya la voy a poner en agua algo para untarles y los twistos